El mundo contemporáneo está enfrentando como uno de sus mayores retos y probablemente uno de los más complejos la gestión y el desarrollo de las ciudades, el proceso de urbanización creciente en que estamos viviendo no solo en el planeta sino que en América Latina y en Colombia es bastante fuerte nos está llenando de preguntas y de cuestionamientos sobre las formas de habitar que hemos utilizado a lo largo de los últimos dos o tres siglos y nos está poniendo ante una encrucijada que va a demandar de todos nosotros una gran capacidad de innovar y de cambiar pero tenemos muchas herramientas a nuestra disposición ya de hecho que deberíamos estar utilizando hace tiempo Colombia tiene una legislación de ordenamiento y desarrollo territorial bastante evolucionada que si bien tiene muchos cuestionamientos y puede tener muchos vacíos incluso debates representa una oportunidad para los territorios y las unidades territoriales colombianas abordar el ordenamiento territorial es una oportunidad para superar las grandes brechas acumuladas en términos sociales en términos de seguridad, en términos de equidad, en términos de sostenibilidad y de competitividad de los territorios y un país como Colombia que ha sufrido tantos procesos conflictivos y dolorosos en el pasado podría encontrar a través del ordenamiento territorial herramientas potentes para construir un desarrollo más equitativo más incluyente pero también más pacífico y que fomente la competitividad nosotros estamos ante un país con una geografía y unos territorios maravillosos dotados de grandes atributos pero a su vez también dotados de grandes problemáticas el problema de cómo ordenemos estos territorios y cómo nos cobramos de acuerdo política, social, institucionalmente para poder transformar nuestras dinámicas negativas en positivas y para capitalizar las oportunidades que el territorio nos ofrece es una grandísima oportunidad hay un fenómeno que hemos abordado con mucha menos seriedad del que esto amerita que es el fenómeno metropolitano y la realidad es que la ciudad del siglo XXI es la ciudad metropolitana el fenómeno de las aglomeraciones y las interdependencias territoriales que hay en este país y que en general se están extendiendo en todo el planeta nos plantea interrogantes muy fuertes, muy fuertes porque el problema es que no es solo un asunto colombiano sino que es un asunto general en el cual tenemos mucho por aprender, mucho por innovar no solo en América Latina sino en el planeta acaba de concluir un congreso muy importante en Montreal de la organización Metrópolis y una de las preguntas que se hace es que siendo este un congreso para hablar del fenómeno metropolitano la vocería y la representación mayoritariamente era de municipios, de ciudades, municipios entonces realmente el mundo está en mora de abordar el fenómeno metropolitano para contar con desarrollos institucionales, desarrollos de gobierno, instrumentos legislativos diversos mecanismos que nos permitan abordar el verdadero problema de la ciudad contemporánea que es el fenómeno metropolitano